Música Música 12 y cuarto ya de la madrugada del miércoles día 4 de febrero continuamos llevándole el mejor carnaval del mundo a través de la pequeña pantalla de Onda Cádiz Televisión que a través del portal www.ondacadiz.es llegando a todo el mundo para ofrecerle el mejor carnaval Miriam, las mejores coplas, el humor, el ingenio, la crítica y el ambiente vamos con nuestro compañero Salvador que creo que se encuentra en el Ambigu haciendo aquí ni las guías de las mejores agrupaciones Bueno pues está todo el mundo todavía apurando el Bocatita porque después de la comparte la chirigota de Yuyu pues bueno les ha dado tiempo a más bien poco ¿no Ramón? ¿y tú te has tomado tu Bocatita ya? Yo Bocatita no, yo soy cubano ¿En cubata? Yo quería decir un cubano Aquí estoy en ello, estoy en ello, Salvadoro bicha ¿Qué te está pareciendo la sesión hasta ahora? ¿El Yuyu qué te ha parecido? ¿Lo has visto? Yo me he harto de reír, la verdad es que me he harto de reír, está sembrado Tremendo, ¿eh? Las dos zapatas para comerse Está muy bien, está muy bien Oye, ¿qué tal la experiencia con la comparsa? ¿No te lo pregunté el otro día? Muy bien, muy bien, muy positiva Te estás nombrando ya por ahí, ¿no? Que cambia de... Sí, ya, ya, bueno Un recurso más, ¿no? Un recurso más Es verdad, sí Mientras que no te pongas pesado como lo de... No, no, como el... La condesa, ¿no? No, no, en todos los cumples de tuve Ramón y no Está chumbo eso, que no Yo, mientras que sea fuente de inspiración para los compañeros, siempre es bueno Eso de fuente te ha quedado... Oye, cuando vamos a Uruguay otra vez ¿A Uruguay? Ajá Yo voy contigo otra vez, ¿no? Vamos a Uruguay Ay, qué bien lo pasamos, ¿eh? Con el caray, con las líneas de ella con el caray Déjate que ahí llega... No, deja que... Nos deja que entre buena como mucho Desde luego Un saludito a mi niña Alba, cariño, te quiero Ah, Alba, uy, es verdad, estás guapísima ya Oye, cuéntame cosas de... ¿Será posible que tú no me cuentes nada de la comparsa? Que se llama a los comparsistas de la banda artista Que la escribí de Juan Carlos Aragón y que salgo yo Con 14 más Bueno, yo la he escuchado y está bastante bien Pero hay una diferencia de cantar en una comparsa donde tú lo hacías Y en esta que es más gorfa, más canallita, ¿no? Sí, bueno, la comparsa de Juan Carlos Yo tenía muchas ganas de cantar sus cositas Y con este grupo de amigos, que no es un grupo de... Es un grupo de amigos Y muy agradable, muy contento Aparte, las letras de Juan, ¿no? Que no vamos a descubrir la hora Es manco, bolos cojones ¿Entiendes? ¿A ti siempre te han gustado las letritas? A mí siempre me ha gustado todo lo bueno, Guillo Y sea de Juan Carlos, sea de Martínez Ares, sea de Quiñones, sea de Romero Sea de Martín, sea de quien sea Pasa que, claro, son cositas... Y a mí me parecía cantar cositas nuevas, la verdad Oye, pero tú estás en la comparsa muy... Como te diría yo, muy dosificado, ¿no? No eres... No te han puesto allí ahora de pronto de protagonista Dando... Es cuando tú tiras por alto, ¿no? No, bueno, voy haciendo lo que tengo que hacer Lo que es apoyar al grupo en los momentos precisos Como dijo Rubén el otro día, también a tu compañero Se lo comentó y además hay 6 o 7 tíos que suben Hay una parte en el paso doble que te dejas caer y queda precioso Muchas gracias, el trío Muchas gracias, Luis Desde lo harto Desde lo harto Desde lo harto A matar, a matar Bueno, por nada Que yo, que te lo pases muy bien Un abrazo Hasta ahora, picha Germán, adelante Entrevistita y abrazo con el amigo Ramón Y en pleno descanso el Ambigu que también va tomando un poco más de vida A esta hora, los cubatitas ya A esto me apetece Un piquitabi, una copita Nosotros aquí Vamos a tener más invitados Vamos a tener más invitados a lo largo de la noche Pero ahora mismo nos encontramos solitos para llevarles la retransmisión Y la próxima agrupación de la noche que ya está siendo presentada A todos los que están ahora mismo en el teatro Digo todos porque son poquitos No podemos decir a todo el teatro lleno, no Ahora mismo es momento de bocatita Son poquitos Pero se apuran ya seguramente en el Ambigu La última tapita La última copita Para arropar esta comparsa Comparsa femenina Comparsa debutante además Pero con la mayoría de las voces de mujeres Vamos a comprobarlo en breves momentos Cuando se ilumine al completo el escenario Ahora una luz sobre el escenario Una luna sobre el escenario Es la única que ilumina a esta agrupación presentación Mi libertad y mi igualidad Y mi igualidad, mi gana Y con tu gana, mi arte Con la reacha a tu casa Agazaparme esta noche Que por robar yo robara Lo que robar yo quisiera Es tu lunita de plata Que quisiera yo sentirte No dejo de ella ni a tocarte Voy en silencio por la noche Hundiéndome con el aire Person que lleva mis latidos Subra para no despertarte Vengo a llevarte conmigo Y que no se entere nadie Y por robarte Y por robarte robaría los besos Que me dejarán bajo tu ventana Que no pretendo robarte los besos De tus poetas y tus madrugadas Debajo de un cielo lleno de estrellas Que a tu velita siempre me miran Para cantarte cosas al oído Que es tu nuevo día despertar Dicen que somos los canallas Una tropa leal En las manos de uno poco La riqueza no hay tal Y se utilizó la sombra Para poder huir Más canallas tienen más Que mi tropa para vivir Dicen que somos los canallas Una tropa leal En las manos de uno poco La riqueza no hay tal Y se utilizó la sombra Para poder huir Los canallas tienen más Que los sombras para vivir Presentación de la hora de las sombras Comparsa de Sevilla Se nos presenta sobre un tejado Vestidas de ladronas Y entre sombras como hemos podido ver Entre ese humo Que se ha expandido ya por prácticamente Toda la sala del patio de butacas Y con una gran parte en oscuridad Y simplemente haciendo el juego Con las linternas Que acompasaban sus voces En esta presentación Comparsa de Sevilla Por primera vez en el concurso De agrupaciones Del gran teatro Falla Completamente la agrupación femenina Pero es mixta Porque sus instrumentos Están tocados por chicos No es la única El otro día ya sorprendió Otra comparsa mixta De Sevilla Y se aumenta por tanto La afición al carnaval Al fresquito Concretamente La agrupación que cantó El pasado domingo Se preparan para interpretar Ya el primero De los pasodobles Toda la vida Toda la vida Me la he pasado robando Toda la vida Trapicheando Desde Chiquilla La calle ha sido mi escuela Yo nunca tuve una madre Ni nadie que lo impidiera Nunca llevo en la penumbra Mi guarida Bajo la luz de la luna Voy buscándome la vida Mientras alguien cada día Va agrandando su fortuna Nunca he robado A una persona Que pa' comer ni tan solo tuviera Y sin embargo Todos nos llaman ladrones Por robar en los halcones De canallas sin vergüenza Al que tiene una criada Y la mira mientras limpia Mientras hay mujeres Que no tienen pa' ponerle Ni a sus hijos la comida Al que tiene Estor de un banco Y su cabero Alguien bendiga Quien no lo ve Al por Que es ciego Uno tiene mucho Y otro casi nadie Me condenará Si toco su riqueza Político en tu cero Aunque lleves tú a la vía Malversan Dos fondos como un vil Ratero Bueno pues letra en la que se enfrentan a otro tipo de ladrones Los de guante blanco Y ellas bueno dicen que roban con dignidad ¿no? Por decirlo de algún modo Haciendo tipo Y criticando también a todos aquellos Que roban a los que no tienen Y se aprovechan de esas situaciones Una agrupación Miriam Que lleva letra De María Núñez García Y de José Carlos Medina Redondo La música De Cristina Calle Cordero Y la dirección y afinación De Ana Zapata Perdón E Irene Marín Comparsa de Sevilla La segunda que nos llega En la sesión de hoy Desde la capital de Andalucía Decía mi madre Decía mi madre De que un corazón verdadero Y la conciencia De alguien sincero Era el tesoro Más divino Y más humano Que siempre salva las almas Del peor de los diablos Decía mi madre La verdad siempre lo es todo Condenando la mentira Y ahora yo poquito a poco Voy faltando a tu principio Para el resto de los días ¿Cómo no quieres Que yo te mienta Cuando preguntas Por mi sentimiento? Si no soporto Ver tu cara de impotencia Yo soy más feliz Si piensas Que no tengo sufrimiento ¿Cómo quieres que te diga Que mentí a mi compañero? Que mentí por celo Que mentí cuando hizo falta Para el pan de cada día Que mentí para dar consuelo A la persona que más quería Y mentiría Todo mis hijos Para que conserve Siempre la ilusión Madre pido perdón A esa pobre puchera Por tener la alegría Es sentirme más sincera Por haber mentido Como tú Lo harías Segunda letra De paso doble Comparsa De Sevilla Debutan En esta noche En el Gran Teatro Falla Así que imaginamos Con muchos nervios Ante la responsabilidad De agradar Al público Aunque sabemos también Que hay muchos paisanos aquí Que le están apoyando Le están ofreciendo todo El calor Y todos sus aplausos Seguramente viéndonos también A través de internet Todas sus personas Cercanas Así que un saludo A todos ellos Que lo están haciendo bien Que no se les notan los nervios Y que todavía le queda Medio repertorio Metidas en el tipo Entre copla y copla No dejan de ser Unas malvadas Unas canallas La mirada desafiante Y reciben el público Del público Perdón Reciben Los ánimos Para seguir interpretando Y colmando Una buena actuación En el día de hoy En el estreno De estas Jóvenes Ahora ya no se hacen Las reuniones De tupperware Ahora lo que se vende Son juguetitos Para las mujeres Lo llaman el tupper sex Y te puede sorprender La cantidad de productos Que en las maletas Suelen traer Y cinco, una En casa de una vecina Y yo me compro una bola Que por lo visto La hacen en China Mi marido la vio Y se sorprendió Con el artiluvio Que hace aquí hecho Dentro el ropero Y se la dio a mi niño Porque creyó Que era un sonajero Siempre que yo vengo a verte ¿Cómo no puedo quedarme? Me guardo cuatro cositas Para poder recordarte Un puñado de tu tierra Un puñado de tus olores Un puñado de tu gente Un puñado de tus olores Un puñado de tus olores Al bus le tiraron uno Que por poquito Le dan la frente Al tío que lo tiró El juez que lo condenó Lo encerró catorce días Porque el chaval No le dio del todo Y a Rajoy Que se metió en una riña Le tiraron un zapato Que lo esquivó Y le dio a la niña Me coló en la monstruo A ver si encontraba zapateros Mi presidente Tú no te capas Y cogió zapateros Y me cambió La suela y la tapa Siempre que yo vengo a verte Cómo no puedo quedarme Me guardo cuatro cositas Para poder recordarte Un puñado de tu tierra Un puñado de tu tierra Un puñado de tus olores Un recuerdo de tu gente Un recuerdo de tus amores Que nunca te va a robar Los tesoros más bonitos Solo los cobrechados Bueno, pues simpáticos estos cuplés De la comparsa de Sevilla La hora de las sombras De nuevo el zapatazo a Bush Germán En las letras de cuplés También uno de los temas Más cantados en este concurso Agrupación de Sevilla La hora de las sombras Que recibe el cariño del público Que poco a poco va llenando Este teatro para recibir A otra de las agrupaciones Esperadas de la noche Los Robots de Cocina Agrupación que dirige Juan Antonio Canet El año pasado Los de la Carpa Comparsa que se prepara Para interpretar el Popuri Pieza que como siempre Cierra el repertorio De las agrupaciones Que participan En este concurso de coplas Del Carnaval de Cádiz Pues parece que todo preparado Así que A rematar la actuación Con la que se estrenan En el Gran Teatro Fallao Cuando duerme la ciudad Salen todas las estrellas Tantas grandes y madres Tiene el día terminar Cuando empieza a nochecer Llega el mayor de los retos El mayor de los retos Llega el desfavarecer Cada noche el mismo son Anunciando preparar La estrategia del ladrón Para salir a robar La guarida se convierte En la fiesta de los sombras Y aunque el fuego está en la suerte La alegría se desborda Pero no canten muy alto Que se develan los sueños De lo que se da en su puerta De confiado y ciego Sin saber que por la noche Con sus ventanas me cuero Con mi saco y mi papá Por tu calle pasearán Y el fio de la madrugada Con mi banda engañarán Para pasar a la acción Este sonero hay cantar De los sombras la canción Para salir a robar Nos volamos en la casa De una en la derribación La corrupción es falsita Mentiras alrededor Algo de falsas promesas Y caretas de impotos De esto nada me interesa Nos volamos en la casa De un señorito banquero Y no había tanto lujo Pero olía mucho a miedo Todo nuestro interés Abandonado en el suelo Me volvó en unos meses Nos volamos en la casa De un carnavalero Cajones llenos de potas Encuentro y desencuentro Dejamos más de una cosa Nos quedamos la alegría ¿Dónde puede que se acasar? Volvamos algunos días Volvamos algunos días ¿Quién nos llama sinvergüenza? ¿Quién nos llama sinvergüenza? No sabe de lo que habla ¡Feliz usurero! ¡Feliz usurero! ¡Ahogado en la abundancia! ¡Es más sucio y más tratero! ¡Con su maldad y arrogancia! ¡Eh! 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 Se me olvida que fui cuerda, que yo he venido a robarte y no escribiste estos besos. Si fuera posible querer que el reloj rompe en las horas, que no pasara esta noche y tenerte siempre a solar. Déjame contemplar una última vez de crecer y regresar. Que no es amor del amante, que no es solo un juego, hoy te traigo mil diamantes, mañana me lo llevo, que el pequeño se me hace. Que no es amor del amante, que no es solo un juego, hoy te traigo mil diamantes, mañana me lo llevo, que el pequeño se me hace. Que no es amor del amante, que no es solo un juego, hoy te traigo mil diamantes, mañana me lo llevo, que el pequeño se me hace. Que no es solo un juego, hoy te traigo mil diamantes, mañana me lo llevo, que el pequeño se me hace. Desde el Ayuntamiento de Cádiz, seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad. En los últimos meses hemos concluido la construcción del nuevo parque de cortadura, la rehabilitación de la iglesia de La Palma, el plan de asfaltado de más de 30 calles, la instalación y mejora de juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad, un nuevo centro de arte flamenco en La Merced. Mejorar tu calidad de vida y seguir modernizando nuestra ciudad, nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Si no te sorprende nada, ven Alpiquislavis, carnes a la brasa con sabor de Cantabria, de jabugo y ternera certificada. Gran variedad de tapas elaboradas al momento, con un servicio de calidad. Mesón asador Piquislavis. Piquislavis, en el río San Pedro. Si está pensando en hacer reformas en su casa, comercio o comunidad, JOIMA. JOIMA pone a su disposición un equipo de profesionales cualificados. Albañiles, fontaneros, escayola, aluminio, PVC. Todo lo que necesite, lo encontrará en JOIMA. Visite nuestra exposición en La Laguna, calle Zurbarán, teléfono 956-26-4040. Presupuestos sin compromiso. Confíe en JOIMA. Barbasul. Ahora en multiópticas. Gafas graduadas de diseño exclusivo con cristales incluidos por solo 77 euros. Para Bellas, 77 euros. Y para Piratas, 77 euros. Multiópticas, número 1, servicios ópticos. ¿A qué va a ser por las gafas? Va a volver con ella su padre. El Ayuntamiento de Cádiz apuesta por el transporte público. Desde el Ayuntamiento de Cádiz, hemos introducido en los últimos años importantes mejoras en el servicio. Hemos renovado el 100% de la flota de autobuses urbanos. Hemos adaptado los autobuses para personas con movilidad reducida. Toda la flota tiene fácil acceso y cuenta con aire acondicionado. Hemos aumentado también los puntos de venta del volobús hasta más de 60 en toda la ciudad. Todos los autobuses cumplen las normas medioambientales para contribuir a una menor contaminación del aire. Hemos implantado el transbordo gratuito y la tarjeta mensual universitaria para facilitar el acceso de los jóvenes al servicio. Un servicio de transporte eficaz y de calidad. Utiliza el transporte público. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. La breve sensación de una caricia. Pero puede ser el momento más feliz de tu vida. Tranquila, podemos guardarlo. Fotógrafos avalados por la Federación Española de la Fotografía y la Imagen. Si deseas mejorar tu vida laboral, en Formación Carpe Diem te ofrecemos lo que necesitas. Más de 100.000 alumnos están satisfechos con nuestros cursos oficiales. Aprenderás cómodamente con un gran equipo de profesionales. Carpe Diem. Tu formación es tu futuro. Desde el Ayuntamiento de Cádiz, estamos trabajando para ofrecerte más y mejores servicios municipales. Por ello, ya tienes a tu disposición el servicio de teleasistencia para los mayores, el doble de barrido y baldeo de las calles y plazas de la ciudad, programas de animación sociocultural gratuito para mayores, actividades de ocio gratuitas para los niños en las plazas, conexión a Internet gratis en las plazas Wi-Fi, mejorar tu calidad de vida y aumentar los servicios públicos, nuestro compromiso. Cádiz mejora con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. ¡Vamos a la casa, Dios! ¡Vamos a la casa, Dios! Es tremendo, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que estamos muy contentos con el día que nos ha tocado y a la hora que nos ha tocado porque el público estaba entregadito y además está calentito el teatro. Entregadito y calentito. Hola, hablando calentito, que bien abrigadito venís vosotros, ¿verdad? Carguillo de calor un pesado. Un poquillo de calor. Un poco porque pasa calle de... A ver, ¿tú me puedes hacer un favor? Bueno, quítate la antifada, ¿vale? ¿Se me va a ver en verdad otro tipo de... Sí, no, no, al favor. Es una cosita que tengo yo. Ay, uija, tú eres un desperdicio con el Santify, hija mía. Tú debías, tú debías andarse una excepción o algo. Tú no estás de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Por la cuenta que te trae. Pues nada, Germán. Míralo. Vámonos para nuestros estudios centrales. Estudios centrales. Hemos renombrado el palco platea número 13. Pues nada, estudios centrales y nuevos invitados. Nuevos invitados. Es componente de la agrupación que llega a continuación. Jesús Valdés. Buenas noches. Buenas noches. Y Sergio Guillén, el tomate, este año con el cherry, el año pasado también. Pero que ha sido también componente de esta agrupación. Por ejemplo, los sindicalistas, un bote pastor. Sí, sí. Bueno, me he criado con ellos. ¿Te has criado con ellos, no? Son mis niños, son mis niños. Qué bien criadito, hijo. Eso será la ensaladilla de tu madre. Qué bien. La ensaladilla de la Loli que estuvo aquí hace unos días y nos trajo la ensaladilla del carnaval, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. También saliste tú en un bote pastor, ¿eh? En un bote pastor también. Hoy somos tres de esta agrupación. Por nada, señores, entrevisto yo. Jesús. Y Herbela. Tú en el dique seco, ¿no? Este año dejó el foro de tu hermano. No ha podido ser. Para la calle, para la calle. Para la calle va a participar, ¿no? Para la calle salgo. Este año no. Vivo en Chiclana. Abrió un negocio con mi mujer hace en diciembre también. El Comirán, el Comirán. El Comirán. El Comirán del Mariano de Vélez. Vamos a ver. Sí, mira. Sí, mira. Claro. El Comirán. El Comirán de la calle García Lorca, ¿no, Jesús? García Lorca, allí. Ahí tienen ustedes un lugar donde comprar cuando... Los pantallitos. Cuando está todo llenado, está abierto, Jesús. Yo siempre estoy abierto. El aceite de oliva de 5 litros a 10.95. A ver. Barato, barato. Vámonos con el compañero. A ver. Que tiene más protagonistas. Adelante, compil. Bueno, los últimos retoquitos ya que le está dando la maquilladora más simpaticota del falla, Sara. Dándole el retoquito porque no solo de paso doble de bienvenido triunfa una comparsa, sino también el maquillaje, el atrezo, el tipo, todo. Sara, ¿qué tal? Estupenda. Muy bien. ¿No paras de trabajar? No paro, salvado. Yo no paro. Me llevo todo el año. ¿Cuántas agrupaciones has hecho este año? Este año he tenido que coger menos porque estoy trabajando en Madrid y es un poquito más difícil, pero he cogido... ¿Qué estás haciendo en Madrid a veces? Estoy trabajando para L'Oreal. ¿L'Oreal? Sí, para L'Oreal. Bueno, champúse, ¿no? Sí, y buenos maquillajes también. Tú tienes un pelo muy de L'Oreal, así que es verdad. Porque yo lo valgo, ¿eh? Con raíz. Lo valgo, sí, sí, es verdad. Digo. Bueno, entonces da muchísimo trabajo el carnaval, ¿no? Da trabajo, da trabajo. Gracias a Dios da mucho trabajo y hay muchas empresas y todas podemos trabajar perfectamente en carnaval. ¿No hay una competencia así agresiva entre las maquilladoras, no maquilladoras? No, no tengo competencia hacia nadie. Quien quiera tenerla en contra mía es su problema, ¿sabes? No, en contra no, digo, en competencia sana. No, no, pero sin competencia. Yo tengo las mías y punto, y no, me da igual. Bueno, pues nada, esperemos que sigas triunfando en Madrid con L'Oreal. Bueno, y L'Oreal, ¿qué haces tú allí? Soy, trabajo en la sede central y soy la profesora de maquillaje. Dios, qué arte de Cádiz, ¿eh? Allí enseñando. Enseñando. Qué arte. Bueno, nada, Sara, hija. Me alegro mucho de verte y que sigas triunfando hasta ahora. Pues nada, esto es lo que tenemos por aquí, Germán. Pues no tenemos nada que envidiarle con nuestra mara que cuida aquí de nosotros todas las noches. ¿No nos han dejado guapos? Digo, divinamente. De categoría. ¿Cómo has colorado, Tomate? ¿Has colorado por esos ciertos tomates, hermano? Que siempre tenemos coloradito. Me está cogiendo aire de pitingo, ¿eh? Para nada, las planchas me las han hecho, los robots de cocina me las han hecho, pero con las planchas que están en ellos. Y no hay un chaparrón, fatal. Venga a recoger Marcos Virán antes. Y me dice, ¿tiene tomate? Digo, lo tiene en la charcutería usted, señora. Aquí tiene usted el tomate. Oye, ¿qué esperáis de esta agrupación? Una agrupación que va en línea ascendente año tras año, pues intentando crearse un hueco en la modalidad, ¿no? Yo pienso que es una agrupación que ya tiene su hueco hecho. Y que, bueno, como va al concurso y demás, es una agrupación que yo pienso que uno de estos años se asimpan y cae dentro de la final. Y el mérito que tiene también Jesús es que no es una agrupación que tenga un autor, sino que ellos mismos son las que lo van haciendo. El otro trae un cuplecito, el Canet trae un punteado, el Osorio trae una cuarteta, el Marcos hace pan, pan y la lía. Cada uno aporta algo. Todo, todo, todo. La agrupación es... y apartamos de lo que trae el bienvenido también. También, es una de las novedades, ¿no? Que participe tanto en la música como en alguna que otra colaboración de letras, Jesús, bienvenido, autor de Los Transnochadores. Hombre, yo soy muy partidario de Jesús, soy un tío que me gusta mucho Jesús de siempre y creo que va a traer una cosita muy bonita. Y Jesús Valdés, que va recibiendo también los mensajes en el palco. ¡Qué guapo sale! ¡Qué guapo sale! Mañana voy a poner aceite. Sale con menos cabeza, te habrán puesto. Confiesa, confiesa. Chirigota de Cádiz, los robots de cocina anunciados ya en sala. Y el público, pues que vuelva a llenar el teatro porque es una de las agrupaciones esperadas de la noche. La Chirigota, que dirige Juan Antonio Canet, la letra de la agrupación música este año de Jesús, bienvenido. Y ahí estamos viendo cómo van haciendo fotos a estos robots de cocina. Presentación. En el teatro, que es la cuna de la copla y el edredón del tango, el robot Cabletazo 3000. Este robot te limpia desde un bajante en Pasquín hasta las dos solapas del Batis de Kim Betún. Pero eso sí, no le vayas a pedir por tu madre que recua los papelillos de la cabalgata porque del tirón se da de baja. Manolo, hijo, yo quiero uno que vale 30.000 euros una vaca, cómpramelo. No, uno no. Si nos llama antes de que termine el popurrí, te lleva a los goces porque esto se ve de menos que la antología del coro del lama. ¡Adiós! 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 ¡Que yo no soy el solta y va! ¡Que yo no soy el solta y va! Muy bien, muy bien, son robots de cocina auténticamente, uno es la máquina de coser, otro es la aspiradora, la lavadora, la lavadora, el que lleva al niño chico, la plancha, todo, 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 todo. Bueno pues un... Muy simpático, muy simpático. Un robot para las casas, ¿eh? Y niñera, niñera, alguna. Menos los jueves, que venga el duque, ¿eh? Ahí está Juan Ardenti haciendo de la suya ya, que es un fenómeno en escena. Arbolita, arbolita es el número uno ahí de punta jurado. Un grupo que no sufre cambio con respecto a años anteriores. No, incluso, vamos, no sufre cambio, se ha incorporado Ale, Alejandro Pérez. El León, ¿no? Sí, el León se ha incorporado este año y canta con ellos este año la tabla. ¿La baja de quién? No, no, no hay baja, se van cambiando, ¿no? Como con Gentuchirigota, ¿no? ¿Se dio con el Chery? Sí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos al Paso Dobre, recuerden, este año con la autoría de Jesús. Bienvenido. Vamos a dejarle ya con el sonido desde el escenario. Enhorabuena Está de suerte Porque mi cuerpo presente Tiene a la tecnología Enhorabuena Enhorabuena Aproveche la ocasión Mi familia o se le pasa Esta oferta tiene casa Y disfrute ya en su casa De este espléndido robo Fui programado para limpiar y barrer Hacer la cama y de alto recogido Y un coso friego Y que hasta le podría ser Un cuchiero con todo su bueno adiós Pero cuando entre por Chati Yo no sé Mis circuitos se volvieron del revés Y un archivardico duro Le sale de compadre Y digo Porque yo tengo un corazón Que es un microchip Que entiende de amor Y la de por ti Y aun siendo un robot Tú me haces sentir Como un ser humano Y aunque no sirve con la sal No renunciaré Porque me dejan al Cada tarde se siento Como el sol seconde Porque tú eres la energía Que me da la vida Y que me haces un hombre Y que me haces un hombre ¿Qué pasó? Me va bonito Autoría de Jesús Bienvenido Bienvenido a esta chirigota Jesús Bienvenido Esto es increíble hermano Musicalmente Y la letra A San Caole En Tomate A San Caole por todos lados La verdad que muy bien Muy bien interpretado también por ellos Un grupo que en escena La verdad que Se abre bastante Y se crece bastante Muy bien cantadito también Y musicalmente Pues Musicalmente Es un motro Es un caramelo Es un motro El pasodoble Se nota Se nota Las notas de De Jesús Bienvenido La composición De este pasodoble Esa melodía Agrupación Que recibe en estos momentos El cariño del público Y desde el gallinero Ahí está Los gritos de ánimos A una agrupación Cada año esperada Por su evolución En el concurso Recuerden el año pasado Los de la carpa Y antes La sirenita Como me decían Hoy a mí en la calle Hoy canta la sirenita La sirenita La sirenita eran Las ajogadillas Más aditana Imposible Digo Se han incorporado Los jovenes Se han incorporado Los jovenes No me los va a cantar El primer paso doble Presentación no No presentación no Vamos a dejarle con el segundo Que da el tono Nuestro amigo Ojo Quiero que hablemos De un asuntillo No son cosas de chiquillo Me dijo con voz muy seria Quiero que hablemos No lo cuentes a papá Porque alcohol estoy faltando No creas que le estoy fallando Cada día salgo llorando Ya no lo soporto más Cada mañana Cuando camino hacia allí Noto su risa Y su golpe es en la cara Que algo es enfermo Con tal de no poder ir Y los profesores Actúan como si nada Me dijeron que estudiando Podría ser Un buen hombre de provecho Y mírame Solo aprendido a esconderme Y a correr Del dolor que hay en la clase Si digo algo empeorará Esta situación Si decido hablar Va a seguir mi horror No me lleve más Amigo robo O a mi pesadilla Por mi circuito español La triste impotencia De ser solo un robo Y de obedecer A lo que fui programado Llevándolo hasta la escuela Como a una condena Ni de la mano Que bonito tema Tema original Al acoso en el ámbito escolar Muy altipo, ¿no? Y muy bien escrito Y que me ha dejado un nudo aquí en la garganta Que voy a dejar de suya que hable Porque ha sido una maravilla ¿Cómo está, Azul? Tomate Yo le iba a hacer una preguntita al Tomate Tomate, tú te sientes identificado Con este Este es tu silicota, en verdad, ¿eh? Hombre, son mi ente Son mis amigos Son mis niños Y la verdad que me Cada vez que lo escucha abrir la boca Pues se me late el corazón Un poquito más rápido Y los vellitos de punta Pues no digo nada Qué bonito, lo he visto Eso me lo he visto Vamos a ver algo Que cojan aire Agrupación Los lobos de cocina Sobre las tablas Del gran teatro Fallas Chirigota de Cádiz Capital De la peña Paco Alba Veíamos a Antonio el Barça En la presentación de seguridad Un saludito al Barça Desde aquí Que es un monstruo El padre de Marco Que también estaba De seguridad Ante esos fotógrafos Uno se ha quedado sin pila Uno se ha quedado sin pila Se ha quedado sin pila Ojo Juan Ardentia puede ser Marco, Marco Marco, Marquito Marco Romero Ahí tenemos al Lolo Al Lolo Al Lolo El nieto del momo El nieto del momo de Salesiano Ahí está el cargado Cuáquilo, par paso Cuáquilo, cargado Muy fuerte, muy fuerte Ahí está el cargado Y se va el Lolo Con la faz incorporada Y los campings Y los campings Y los campings Que lleva Sule Los campings Los robos de cocina Chirigota de Cádiz De la peña Paco Alba Barrio de Santa María Y Onda Cádiz A las 1 y 5 de la madrugada Llevándoles el mejor carnaval del mundo Y la actuación de esta agrupación Esperada cada año Y María de la Hierbabuena Tiene pila y cargador Tiene pila y cargador Bueno, bueno María también Se le ve disfrutando a esta gente y al público Venga, tanda de cumple Me estoy descogelando, me estoy descogelando Tu robot de cocina te da El consejo para tu hogar Cuando laves tu ropa interior ¡Despílate ella! ¡Que se ataca el robot! El niño mayor de mi casa Con la comida tiene guasa Porque se apunta a un gimnasio Pazamufrino Y tiene una dieta muy dura Nada más come pollo y verdura Se tira un peito y le huelan Vivo un pepino Robo no quiero car Voy tratando para cenar Los martes cuente proteína Contrólame también La grasa satura Tú sigue comiendo pamplina La fritura no gracia Que tapa los deltoides Y quítale la grasa Arbiche de xeroide Estirar todo el niño de carbohidrato Y de sopa de puerro Al final va a comerte Esta que está aquí Que es muy rica en hierro Si tienes algún problema No te preocupes Me formateo Si me falla el disco duro Yo me formateo Si se me queman las papas Yo me formateo Si quiere un drama O cabe No hay formateo No hay formateo Aquí no hay formateo A la Navidad A la Navidad este año La crisis la ha hecho mucho daño Y yo me di cuenta Cenando en casa a mi primo Por ejemplo con la comida En noche buena Y mi prima Le pinta rayita la gamba Y son langostinos En el Belén Que puso esta Navidad La crisis está en todos los sectores No ha puesto al güey Y despidió a regafar Con la mitad de los patrones Zapatero Zapatero nos dio Vamos a hacer recortes La bien y su hilo Nuestra sin pasaporte De rey don Juan Carlos En su mensaje Dio con un disloque Y para el año que viene En vez de un mensajero Para un toque Si tienes algún problema No te preocupes Me formateo Si me falla el disco duro Yo me formateo Si se me queman las pampas Yo me formateo Si quieres un trabajo Cami No hay formateo No hay formateo Aquí no hay formateo Bueno, bueno, lo cumplen Y gran estribillo Yo creo que es uno de los me... Si no es el me... Uno de los meores estribillos Que se ha cantado En todo lo que llevamos De concurso seguro Atención, atención Tipos sobre el escenario Eso, como lo van a limpiar todo ¿Qué están cantando? ¿Eco del rocío, no? Las músicas de cocina Las músicas de cocina Esas son músicas de cocina De mi suegra, mi madre Un saludito al amparo Un saludito al amparo De la que yo con el rocío también Estas son músicas Del primer cana que pone la María Cocinando la visuela Yo la diolé Yo la diolé Bueno, después de pasar... ¿Qué se va a hacer con mi casa? Qué buena chirigota, hermano Qué me estoy riendo con ello Qué buena es el segundo que lo cumple Y muy bueno el estribillo El estribillo es el mejor estribillo Que se ha escuchado hasta el momento Seguro, vamos La verdad que está muy bien Y se va a cantar este estribillo Y va a buscar trabajo, Teo Esta chirigota es Cadi, hermano Esta chirigota llega Desde el barrio de Santa María Como cada año De la peña original Paco Alba La ropa interior Que se atasca Y con los cumple Ha calentado ya el público Después de los pasodobles Los cumple Bueno, lo mismo canta Chahora Que canta antes del descanso Antes del descanso Ya se sabe que cuesta un poquillo más de trabajo Claro que sí Y con la función que... Pero se la han metido en el bolsillo Mucha gente de afuera Mucha gente de afuera hoy, eh Gran mérito Gran mérito para esta agrupación Que sigue recibiendo los ánimos Desde el gallinero Buen ambiente en el Gran Teatro Falla A esta hora Sí, sí, muy tranquilito Muy tranquilito a todas las personas, eh Cambia de disposición sobre el escenario Tienen preparado ya algo Sí Nosotros nos vamos a quedar con el sonido Desde allí, compañero Presenta Ahí va Yo estaba sudando en muchas telas Gracias, y tu padre y tú también Ahora te damos dinero ¿Cómo te ha quedado? Ya te ha robado Y ha dejado Me siento por la mañana Y puesto para limpiar La lagaña de aluminio Me la tengo que limar Me preparo la gomina El peine Y la espumada feita ¿Para qué preparo esas cosas? Si yo no tengo pelonita Niña, paga Ya la fui Que tú entras a las ocho y cuarto Niña, sal del cuarto baño Que tu abuela se está cagando Qué difícil ordenar A con la casa, chiquillo O más difícil Que a un robo le salga un barrillo Y yo por qué me muevo pa' allá Y yo por qué me muevo pa' allá Y yo por qué me muevo pa' allá Estarse quieto con el imán Vaya sorpresa La que me lleve el domingo No me lo esperaba Mi dueña quiere conmigo Se me juega la cocina Y me empuja contra el mueble Se quita medio bote Y se saca el medallón Tú que no te pones duro Yo, yo, mío, más no puedo Estoy ya como un mortero Quiero darte un lametón Y sentir la corriente Darte un bocado en el cuello Y quedarme chimpiente Yo sé lo que quieres tú Yo sé lo que quieres tú Tú lo que quieres con la luz Y es que mi dueña no me gusta a mí Tú sabes quién me gusta a mí Pero tú sabes quién me gusta a mí La termomí Pero me dejó Me dejó por la Wii Por la Wii, hermano La guarra esa que va de mano en mano No hace tiempo que no ligo No hace tiempo que no ligo Soy un babeta La última vez que ligué Me ligué a un video beta Y la batidora Te quiero robot, te amo robot Tú no te escapas La batidora O se fue con los carapapas La que me llegó hasta el arma Esa fue el plasma Me la ligué Me la llevé Me la acosté Y estando ya en lo meón ¡No! No tenía un roconector Me quité del medio Tenía un mando de metro y medio Y con la mini cadena Al final yo me enrollé Y luego a los nueve meses Tuvimos un MP3 Aprende a cocinar con los robores Cocina, cocina de verdad Fácil y original A continuación vamos a preparar Un plato difícil de elaborar Con mi ingrediente difícil de encontrar Que ningún humano podría cocinar Cocina, cocina de adobo Me sienta de gula ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Otra muro de choco! ¡No! ¡No con su rapa! ¡No! Tortilla de papa Que más fácil Primero Se cogen los huevos Se lavan los huevos Si te tocan los huevos Que lava las manos Si te mueren las manos Tú no calabas los huevos ¡Psss! ¡Seguimos! Se cortan las papas Se le echando huevos ¿Qué, qué, Quillo? ¿Qué? Y ahora pa' terminar Nuestra especialidad Mira, chiquilla La huerta, la tortilla Y, 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 ¡no! ¡A de prisa! Ella manda a la teleprisa Así, franciaba, así, así Así, franciaba, así, así Así, franciaba, así Residencia de los huorri Dígame Bonita, buenas tardes Les llamo de Movistar Mira, hombres consuelo ¿Qué pasa, cielo? Tenemos una oferta para vos Yo de la voto y de categoría Categoría, tira, kiki. ¡Ay, no! Yo quiero informarles sobre la promoción de nuestra nueva alta en teléfono. Cucha, cucha, cucha. Esto es la línea caliente de muchacha. ¡No! ¡Entonces me estoy quemando con toda la prancha! La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa. Siempre la limpia y la oficia. Con la maleta cargada, yo llevo al chico, al colegio, y no salgo de mi asombro. Todos los niños llevan libros y este niño lleva acombro. Y el mayor, toda la tarde se mete con su novia en la habitación. Yo voy a una peliculita, tú vas a ver un peliculón. Que soy gatito de quitar, lamparones del edredón. Oxidao. Por llenarte el jacuzzi, mojarme yo, yo me he oxidao. Por fregarte los platos mientras que tú estás cenando. Por bajarte al perrito cuando estaba chispeando. Por sacar a la niña y al niño cuando se están duchando. Y ahora yo me muevo y se escucha. Y aunque me echen tres en uno, sigo con el pie. Y encima cuando me apaga, todas las noches me recoge y me guarda. Me recoge en este brazo, me desenroca las dos piernas. Y ya, me recoge en la otra mano. Y ya, que parezco la chiquitita de mi hermano. Aprieta este botón, quedando concluida mi faena. Apaga mi función y guárdame al final de la alacena. No olvides de sellar, debidamente, mi garantía. Que garantiza que yo te voy a querer, pa'l resto de la vida. Porque eres mi colección, el alma de este robot. Mi corriente eterna. La alegría que me ayuda a vivir. La alegría que me hace feliz. Yo no puedo imaginarme la vida sin ti. La alegría que me ayuda a vivir. La alegría que me hace feliz. Yo no puedo imaginarme. Yo no puedo imaginarme la vida sin ti. La alegría que me ayuda a vivir. Desde el Ayuntamiento de Cádiz seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad. En los últimos meses hemos concluido más de 100 viviendas sociales. La nueva pavimentación para los accesos al baluarte de la Candelaria. Las mejoras en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. La construcción del pabellón del casco histórico. Mejorar tu calidad de vida y seguir modernizando nuestra ciudad. Nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Desde hace más de 35 años Náutica Rivas. Todo tipo de embarcaciones de recreo diseñados para tu ocio. Distributor oficial Mercury Quicksilver y otras marcas respalban nuestra experiencia. Tanto en embarcaciones como en accesorios náuticos. Por menos de lo que imaginas, embarcate en tu aventura. En Chiclana, Náutica Rivas. Bienvenido a bordo. Con Leroy Merlín, decorar es más de lo que imaginas. Hagámoslo juntos. Y Cano, gestión de saneamiento, soluciona a comunidades y particulares las averías y atascos en redes de alcantarillado y ofrece su larga experiencia en la ejecución de reformas y mejoras en las instalaciones. 20 años de servicio nos avalan. Y Cano, pídanos presupuestos sin compromiso. Copistería Papelería San Rafael. En la calle Ancha, impresión gran formato. Lonas, vinilos, plotes. Y en la calle San José, papelería técnica y papelería en general. En Cádiz, Copistería Papelería San Rafael. Se llevará una buena impresión. Despierta tu mirada con tu pack de lentillas mensual para seis meses. Te regalamos dos botes de solución única y unas gafas de sol. Todo por 89 euros. Natural Optis Royman en Cádiz, Avenida Andalucía 92. Y Avenida Segunda Aguada 18. También en San Fernando y Puerto Real. Entre en Televok. Visite nuestra primera planta y encontrará muebles con excelentes diseños. Máximas calidades, buenísimos precios y amplias facilidades para pagar. Conocer la primera planta de Televok es algo sorprendente. Estamos en la calle Hospital de Mujeres 44, en Cádiz. Si deseas mejorar tu vida laboral, en Formación Carpe Diem te ofrecemos lo que necesitas. Más de 100.000 alumnos están satisfechos con nuestros cursos oficiales. Aprenderás cómodamente con un gran equipo de profesionales. Carpe Diem. Tu formación es tu futuro. Desde el Ayuntamiento de Cádiz, estamos trabajando para ofrecerte más y mejores servicios municipales. Por ello, ya tienes a tu disposición el autobús Búho para los jóvenes. Programa de formación para madres adolescentes. El nuevo servicio de información juvenil. Ayudas económicas a los mayores para transporte urbano. La bolsa de empleo con ofertas de trabajo para desempleados. Mejorar tu calidad de vida. Y aumentar los servicios públicos. Nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Bueno. Chirigota que por fin, detrás de un año de descanso, no vuelve, ¿no? Que es lo que habéis hecho el año pasado. Descansando, jefe, descansando. Descansando, pero tela, ¿no? Sí, descansado. Descansando, descansando. Mejor que tú no lo habéis hecho nadie. Y porque habéis estado malito, ¿no? De lo que es el pecho, ¿no? De un tiempo para acá tenemos mala cara. Falta el aire, ¿no? Falta el aire, ¿no? Falta todo, falta todo el aire. Menos mal que habéis traído dos pedazos de enfermera que no vea, ¿no? La enfermera, ¿eh? La enfermera que está por ahí detrás. La enfermera. La enfermera. Lo estás cuidando tú. Falta. ¿Cómo te encuentras? Bien, yo sí. Es ellos. Ellos están mejorcitos ya. Ellos están. Esos son los monstruos, hombre. ¿Venís fuerte este año? No, ahora ya hablando chirigotescamente. He perdido el kilo y todo. Se me ha perdido el kilo de los ensayos, ¿qué? Aro, los ensayos. Este. Bueno, está bien el teatro. Ya se lo dije yo a ellos. Está bien, ¿eh? Está calentito. No sé, yo no estoy adentro, pero bueno. Si tú lo dices, yo me lo creo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Que entréis con fuerza porque os lo vais a comer todo. Lo que pasa es que cogéis oxígeno antes de entrar, ¿eh? Nosotros tenemos que coger oxígeno antes de entrar. Salir durante espectáculo porque no vale que vamos a formar nosotros con el oxígeno. Ahí, ahí. Pero yo creo que le va a faltar un poquito a la gente también de estar mirándonos a nosotros. Le va a faltar hasta la aire. Acá la cachondeo que tienes tú. Este que es muy cachondeo. El carborota. El que falta es el carborota. ¿Me ha visto los perros? ¿Me ha visto los perros en tu vida? Es verdad, porque esto es un engaño, en verdad. Esto es un engaño. Son tus pelos, pero que te lo has teñido, ¿no? Claro, yo que me he teñido los pelos, pero tú no ves aquí los claros. Ya que me estás haciendo los claros. Los claros, ya me estás haciendo los claros. Pero me he hecho yema de huevo. Me he hecho yema de huevo. Que le quiero dedicar el repertorio a un montón de gente, pero en especial a mi amigo Guillermo. ¿Vale? De la espuma. Va para ti, Guillermo, picha. Venga, pues ya está. Guillermo, que yo. Estopa. Pues nada, Germán. ¿Qué? A ver. ¿Quiere dar saludo? Que no hay más saludo. Y de Salvador, que no hay más. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal? ¿Completa? ¿Grupa Paburrí? Demasiada completa, creo yo. Una maravilla, una maravilla. De Chiricó Paburrí con buenos golpes, los cuple muy buenos, el estribillo y los pasodobles. Estamos completitas, ¿eh? El estribillo es uno de los mejores que se ha escuchado aquí, ¿no? La verdad que sí. Jesús, tú que estás fuera del concurso, ¿qué te está gustando? Ya que es hora de ir haciendo quinielas, está terminando la preselección. Hombre, como quinielas todavía es muy pronto. El EI va a estar jugando muy bien afuera. Sí. No, pero a mí el celu me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho también... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Tomate? El Sherry, claro. El Sherry también. El Sherry también. El Sherry, con máquina también me ha gustado mucho. El Julio ha pegado y también me ha gustado mucho y también. También de Comparsa me ha gustado mucho. Quiñones, la que más me ha gustado. También me ha gustado mucho la de Luis. Y los transnachadores también. Y transnachadores. Y de Cuarteto, Gago, la de Moreira y los del Paraíso estuvieron muy bien. Los simpaticones también. También está muy bien en los del Paraíso. Y de Coro, los niños me ha gustado mucho también. Me ha gustado mucho. Los niños también. El Julio también me ha gustado mucho. A mí me gusta más Agosto. Agosto porque es más de Cali, es más marimba. Pero yo más calitano. Bueno, lo vamos a dejar que se vayan ya porque van a ir a saludar y a darle la enhorabuena a sus amigos, a la chirigota, a los robos de cocina. Nosotros nos vamos a ir con el compañero Salvador Fernández Miró. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Un saludito. Un saludito a la gente de mi barrio que me están dándole comer a mí. A la Paca, a la Lola, a toda la gente que va al COVID-19 de Cádiz. Y que ahí tiene buena oferta del COVID-19. Yo tenía que decir una cosita, hermano, que era un besito muy grande de parte de Javier Lojo, para su niña, que no ha podido venir. Esta chunguita de la pierna, ¿vale? Bueno, para ella también. Un besito muy fuerte. En la tele de los saludos. Salva. Vámonos. Te damos relevo de los saludos. Vámonos que los damos. Salva vos. Hasta luego. Aquí están ya cambiándose ya para irse, pero muy contentos, ¿no? Bien, bien, de categoría. Qué bonito el paso doble, ¿no? La musiquita de Jesús, ¿no? Está contento. Hombre, de Jesús, no se puede, no se puede fuera menos, ¿no? Eso es como los empates que haces tú, Salvador. Eso es una muela picada y tú, pim, pim, una manita. Donde pongo lobo, pongo el empate. Claro. Y después, el que pone el empate, pone la tarjeta. Ay, ay, ay. Esa que no falte, ¿eh? Desde vio, nada, ¿eh? Que estaba malita y no pude verme. Era un fenómeno. Era un fenómeno, hermano. No estoy, no te voy a decirme nada. Nada más. Paco Vega, Paco Vega, desde Canarias, te quiere tu hermano el guaso. El cargador. El cargador. A mi hermano de Barcelona. A mi hermano de Tarragona, picha, os quiero a los dos. Bueno, pues nada, pasamos, Paco, porque llega la hora del saludeo. De categoría, hermano. Dios, querido. Ahí quedaban los nuevos de cocina. Chirigota que acaba de actuar. Ya se presenta a la siguiente agrupación. Una comparsa que llega desde Algeciras, Miriam. Comparsa, que el año pasado llegó a cuartos de final con los reciclados. Así que, ojito, ojito. Al batallón de la orilla este año con la autoría también de José Antonio Valdivia, que nos trajo el otro día ya con Juan Antonio Lamas el coro, la bien nacida Chirigot, comparsa, perdón, de Algeciras, el batallón de la orilla, que pronto va a aparecer ya en escena ante poco público ya en el Gran Teatro Falla, cuando es la una y media de la madrugada. Se alza el telón para recibir al batallón de la orilla. Aplausos para los integrantes de esta agrupación, que aparecen con luz tenue sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Les dejamos ya con el sonido desde el escenario, compañero. Aplausos para los integrantes de esta agrupación. Batallón, ya comienza a subir la marea, las bolitas me arrancan el alma, vamos juntos que hay que luchar. Y la mar, que es la dueña de toda esta orilla, a este batallón de arena lo intentará derrumbar. Encontré una hermosa y bella caracola, un coral de fondo de los mares, y un escudo cubierto de sal. Un cañón, engañado dentro de esta barca, apuntando hacia las olas, que de frente romperá. Soplarán, soplarán, con la espalda de un falso al corriente, de la mar, que levante de cara a vendrán, y ojalá el sur, que de nuevo va a hacer la marea, y ganarle esta batalla a la orilla del mar. Hola, que van y vienen, hola, que viene y van, hola, que navegando viene luceando sin capitán, para defender mi cauchillo de la mar y sus mareas, me puse a pie de tu orilla, para enfrentarme a esta pelea, que Dios nos tenga presente, que estamos acojonados, que con un truco de mar, el batallón calcará. Hola, que van y vienen, hola, que viene y van, hola, que navegando viene luceando sin capitán, con las bombas que tiraban, hay aquellos panfarlones, que hacían la capitana, su pello tira buzón, a mí que me tiren bombas, me paso doble y tanguillo, pero no bomba me hago, porque nos vamos por los husillos, hola, que van y vienen, hola, que viene y van, y esta es mi guerra, señores, que es la que yo me he inventado, que aquí no habrá vencedores, ni tampoco derrotado, y si mi cuerpo de arena, se derrumba en esta playa, quedará mi caracolada, en esta orilla encariada, he engañado, yo me he quedado sobre esta tabla, donde vuelvo año tras año un montón de letras, que sacó las que van y vienen, como las olas, y que vuelvan, se baja yo, me dio majareta, me dio majareta, me dio majareta, me dio majareta, una comparsa que con esta presentación viene a refrendar lo conseguido el año pasado, estar en los cuartos de final con los reciclados, una agrupación que fue una de las revelaciones del pasado concurso, en la modalidad de comparsa, presentación con fuerza, suena muy bonito, muy afinado, con muy buenos ritmos, y una preciosa puesta en escena, muy bonito el tipo, muy elaborado, y muy trabajada esta comparsa de Algeciras, que este año cuenta con la colaboración en la autoría de la letra de José Antonio Valdivia, que nos traía antes de ayer el coro La Biennacida. Autoría de letra también, música, y por supuesto dirección y afinación de José María Durán, somos hoy agrupación que ya se prepara para interpretar el primero de los pasodobles. Batallón de orillitas de playa, de los vientos y la brisa capea, batallón de arenita volada, de levante, poniente y mareas, porque a una caracola, bonita como ninguna, que vino junto a la obra, en papayita de fuma, con la obra, mi escudo sale, mi escudo sale, cerca al aparazón de una vieja portuga, que me protege de los temporales, y nunca sea lugar, no me derrumbe, bolita de playa, bolita de sal, que tu agua me lleva, que tu agua me trae, por Dios, olita que no soy de nadie. que paga un coral en los fondos de tu mar con miles de geobictorias roja como el mismo sol cuando la tarde se va celebrando sus victorias burgarillos arrastrados por la mar se camuflan entre algas pa' jugar las gafas son de piedra caretera que adornan con su naca en la collera un batallón y aquí se defiende de la mar y la garrafa de canamá que sigue luchando con caja y con pocos que quiera luchar con cobras de aquellos viejos pobleros que hasta te levanta el bello sus compas y ligoteros sus compas y ligoteros pues animan así al público a pesar de la hora 2 menos 25 de la noche está su carta de presentación en su primera letra de paso doble el batallón de la orilla insistimos que suena muy bien y que se les ve disfrutar ya vienen con el sello de calidad que les distinguió en su actuación el año pasado y vuelven a cuidar la puesta en escena y el tipo de esta agrupación que es una obra de arte pues preparados ya para el segundo paso doble el batallón de la orilla desde el campo de Gibraltar la localidad de Algeciras seguramente muy pendiente de la actuación de su comparsa en esta noche ya de miércoles cada noche por la madrugada en la calle se escucha el lamento que se tumba sobre la ventana y se cuela por todos los cielos el lamento de una viejita que al gaditano envenena esta desesperadidad los demonios se la llevan ella discreta contempla la lucha de los que gobiernan a fuego y sangre para los de la izquierda y los de derecha y mientras tanto la pobre viejita se sigue apañando con cuatro remientos y con cuatro bravos pobre viejita con sus tres mil años ella se pone a soñar como la van a dejar para la fiesta del doce quedan tres años nada más y quiere verse arreglar por si alguien la conoce tan coqueta en la viejita que a soñar sueña que tiene su casa en calar peina como si fuera una princesa con su vestido largo y en careza y aunque yo sé que cada día es el patrimonio del gaditano de aquí lo que la queremos también nos duele cuando la vemos sufrir y evita no me llores de vela y aunque no te den careza hasta de peina de vela hasta de peina de vela pues ahí dejábamos la ovación a este paso doble dedicado a Cádiz a una viejita de tres mil años muy bonita y fíjate fíjate las armas con las que van a luchar este batallón de la orilla precioso el tipo está muy conseguido muy bonito muy bonito el maquillaje también la jalga lo que es la piedra la arena coral muy bonito las conchas bonito batallón que con la letra Cádiz ha ambientado este patio de butacas los que todavía quedan a esta hora y que siguen animando a la comparsa de Algeciras agrupación que el año pasado recuerden fue cuarto finalista con los reciclados participaron también en el año 2006 con Aroma de Café y semifinalista que lo fue también en 2007 con Yo Soy el marino te dejamos con la tanda de cuple vamos a disfrutar recorto mi cuerpo de tantos golpes de mal más en las dos piernas saliste las cervicales y tengo metido en el culo cuatro coñetas y dos calamares un soplito de levante que me acelera el corazoncito una pista de un poco avante me estaba matando a periquito no tengo mis partes nobles esas que no tienen huesos el guiri que a mí me hizo aquí para abajo me dejo muerto y cuando veo una chavala meneando la cintura algo me está por el cuerpo que hasta la arena se pone dura a luchar contra viento y mares batallón que comienza la guerra y aquí no hay mares ni vientos que me arranquen de esta tierra que traigo pa' defender de las panas de corales y lleno de tierra que me dio mares y mares que aquí está este batallón pincando los pies en tierra ha habido cargos famosos desde la época romana uno se lavó las manos en una gran parangana el cargo de Mr. Profe a todos les sacaba brillo policía muy chulo corrupto ni descedero como chupaba secoña aquellos famosos caramelos un cargo feo de cojones al que llaman pico matamoro los pueblos de la camisa que las orejas le rozan todo pero hay en Andalucía un cargo con muchas luces se llama Jesús y Borra el rojo de los andaluces yo lo haría presidente de esta tierra tan sufría a ver quién tenía cojones de que son de hacer Andalucía a luchar contra viento y mares batallón que comienza la guerra y aquí no hay mares ni vientos que me arranquen de esta tierra me traigo pa' defender y una cuadra de coraje y aquí llena de piedra que me encontré y mares que aquí está este batallón pincando los pies en tierra un muy bonito escribillo mención que han hecho en un cumplea Jesús de Borra el director del programa de Canal Sur Radio El Público que lo proponen como presidente de la Junta de Andalucía ¿no? prácticamente sí porque tiene un programa donde se soluciona muchos problemas se abre el teléfono a todos los que tienen que denunciar cualquier asuntos sobre consumo sobre justicia y derechos muchos asuntos la verdad los que se llevan a ese programa y a ver lo que nos preparan para este popurrí esta comparsa de Algeciras batallón de la orilla con la colaboración de José Antonio Valdivia en el repertorio y la autoría de José María Durán Monroy y dirección de este mismo una agrupación que sigue agradando y gustando al público que en estos momentos se encuentra en el gran teatro falla llevándoles en directo estas clasificatorias donde acá hay televisión cuando son ya las dos menos cuarto de la madrugada todavía queda una chirigota le dejamos con el sonido de las tablas a la vista un gran tesoro un mar cubierto de sueños y sueño yo cada noche con poderte cautivar y un mar de sáfana flanca que rompe sobre mi cuerpo y a la orilla de esta playa llegará soy un barco a la deriva que lucha sobre la piedra y tú la marea llena que me viene a conquistar y me resiste en la noche a mí me hace compañía son mis murallas más fuertes para luchar contra tu mar yo tengo el tiempo preciso para cantarte esta noche mientras sube la marea que puede ser que mañana mierda esta guerra pendiente que yo tengo cada día sin ti sin ti yo me quedaría sin ti yo me quedaría y la luna y la luna que sea llena de alegría esa mujer esa mujer que yo quiero y que querré mientras viva que sigue teniendo a menos perdido por la vida y conmigo llorando la rima te haré la fría la vi pasar por la orilla pero no me dijo nada será que nada me dice porque yo no dije nada aunque yo sé que la quiero como a nada por tu esquina vuelan días oplas al viento suenan compases que renacen por febrero un canto a la libertad la voz de un pueblo de aquel que quiere por sentirse tu copero balcones que verán pasar bajo su calle larga la vía la explosión que da las piedras y cazafuertas convertidas en teatro donde las coplas tienen las puertas abiertas la mafía de un gifrán sentir y vivir la calle que rebosa de color la imagen de ese niño que vestido como yo me canta paso doble y tranquillo algo tienes tú que muero cada año por estar cerca de ti que invento mil historias para volver a estar aquí cantando me siento feliz por la mañana cuando baja la marea y se desnuda el cuerpo de nuestra carita al descubierto se quedan nuestras colleras y aquí siguen viviendo hay hermosas mojarritas en esta poza viven cuatro camarones junto a cangrejo vulgarilla y caracola corren y saltan por encima de las piedras y juegan a esconderse cuando llega alguna ola la revolución ay por dios la revolución la revolución la revolución ay por dios la revolución a esconderse todo el mundo que llega al maricaón viene levantando piedras con su canasta en el brazo atento a los erizos para darle un buen pichazo repulso que no se asome que no enseñe la patita y debajo de la salga que se escondan las mojarritas la revolución ay por dios la revolución cangrejos y vulgarillus que se metan bajo tierra y avisa a los camarones que estamos en pie de guerra la morena que le muerda cuando me está la manita y yo le tiraré bombas de arena de la planita la revolución ay por dios la revolución ya nos quedamos tranquilos se marcha el maricón y rincón es una de poeta para sus letras y la inspiración el más bello paisaje para el lienzo de cualquier pintor hogar de enamorados paseando junto a la luna los dos y escuchar como rullan las olas en silencio cuando viene y va como un pario de estrellas en el cielo brilla sin cesar como eso te lo ofrece la espinita de este mar y le das a cambio basura de precio al mundo el que quiero usando tus mares como vertedero rompiendo paisajes con tanta libertad que pone remedio a tanto perdido que manchan los suelos a vivo mil veces a que por dinero se pone una venta y no quiere mirar que no eres que no eres la orilla del mar una canción para ti un batallón que a orillas del mar entró en batalla por conquistar el corazón de febrero de mi castillo de mi castillo eres tú hoy mi castillo eres tú toda aventura para luchar por todo el tiempo del carnaval y de casero y de nuevo que nos para de enfrentar otra presión de un comar aunque solo pretende poder de empezar a cantar a tener un de mis sueños yo sigo soñando preso de un compás por el que voy a luchar y preso de este compás esta aventura se va cuando pasó era murmullo murmullo de hora de febrero de carnaval para que mi obra se quede en el agua quisiera poder preparar y el agua que viene y va cuando sabe carnaval un batallón que luchó sabidita del mar ¡Eso es! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Con el Ayuntamiento de Cádiz, ¡sí! Is it a truth Or is it a fear Is it a rose for my valentine What is love El Faro Celebraciones Polígono Urbisud, Chiclana Autoescuela Canalejas Enseñanza personalizada con la más avanzada tecnología Autoescuela Canalejas Estamos en Cádiz, calle Corneta Soto Guerrero 7 Autoescuela Canalejas No solo aprobarás, también aprenderás Si no te sorprende nada, ven al Piquislavis Carnes a la brasa con sabor de Cantabria De jabugo y ternera certificada Gran variedad de tapas elaboradas al momento Con un servicio de calidad Mesón asador Piquislavis Piquislavis En el Río San Pedro Lo más está aquí Lo más está allí Lo más son las lentes que se adapten a ti Lo más es ver a cualquier distancia Ahora en Más Visión Lentes progresivas de tecnología avanzada por solo 119 euros Más Visión Más que ópticas Más Visión en Cádiz Óptica Ramírez de Isla Plaza Esquivel La Laguna Desde el Ayuntamiento de Cádiz Estamos trabajando para ofrecerte más y mejores servicios municipales Por ello, ya tienes a tu disposición Ayudas financieras a emprendedores y empresas Programa de formación y ayudas para comerciantes Taller de la memoria para los mayores Actividades gratuitas para niños y jóvenes en las playas Dentro del programa La Mar de Actividades Programa Escuela de Igualdad para los Escolares Programa de Ocio Alternativo para los Jóvenes Mejorar tu calidad de vida Y aumentar los servicios públicos Nuestro compromiso Cádiz Mejora Con el Ayuntamiento de Cádiz Sí 2 menos 5 de la madrugada Cada momento koala como cada noche Hoy mira hacia el cielo Después de haberse comido Los dulces de la gloria que se comen los compañeros de la radio Y que no llegan hasta aquí Ahí está Nuestro amigo Paco Rosado Duque del Guano En el concurso el koala Qué bien, qué bien le veo Qué bien le veo Concentrado, concentrado pensando En la agrupación que viene a continuación seguramente Y algo a destacar A pesar de la hora 2 de la madrugada Estamos ya colados en el miércoles Prácticamente el alcalde de San Fernando Que vuelve a cumplir con su cita Cada vez que viene Una agrupación de la vecina localidad Isdeña Así que Manuel María de Bernardo Ahí dando el callo como siempre En el palco municipal Apoyando a todos los isleños que vienen a participar Al concurso Amigos y amigas Que vamos llegando poco a poco A la recta final de esta clasificatoria También de esta sesión Pero estaremos hasta el viernes Llevándoles en directo Todos los estrenos De todas las obras que participan Y conoceremos el pase De las agrupaciones que estarán En cuartos de final Desde el próximo domingo Y a partir del lunes A las 4 de la tarde Todas las coplas De los cuartos de final En Onda Cádiz Televisión Con Miriam Peralta Con Salvador Fernández Miró Con el ambiente Con el equipo técnico y humano Que hace posible esta retransmisión Gracias al acuerdo Que esta mañana Firmaba la alcaldesa de Cádiz Y también el director de la RTVA Para la sesión de imágenes Tanto de una fase Como de otra Así que a partir del próximo lunes Tendrá la oportunidad A las 4 de la tarde De ver todas las Todo, todo, todo Semifinales Todas las semifinales Todos los cuartos de final Y tampoco nos vamos a olvidar Del ambiente que se respira En el Gran Teatro Falla Con conexiones con patio de butacas Con los que van a entrar Con los que salen En el camerino Con los que entran En el escenario Con todo lo que sea Autoridad y noticias Todas las noches Al día siguiente En un programa especial De 5 horas de duración De 4 a 9 de la noche Llevándoles íntegramente Los cuartos y las semifinales Del concurso Del Gran Teatro Falla Y también va a estar Dando el callo El compañero Salvador Que me parece que sigue Palpando el ambiente Que hasta ahora Todavía se respira En el Gran Teatro Falla Vámonos Aquí estoy El patio y butacas Ya muy poquita gente La que queda un poquito cansada Y estamos aquí Con una persona ¿Tú de dónde eres? Yo de Italia ¿De Italia? Sí Pero no acercármelo mucho No, no acercatelo mucho ¿No? No, si no te lo acerco mucho No, se entera la gente De lo que habla Tú sacas un romancerito Sí, un romancero Un romancero Es la única mujer Extranjera de Cádiz Que saca un romancero Esa modalidad Tan complicadilla ¿Verdad? Sí, lo sabemos los dos ¿No? Efectivamente ¿Vas a presentar este año? Sí, este año también Pero no puedo decir De qué voy No digas de qué vas Si vas de la crisis O de otra cosa ¿No? No lo puedes decir ¿Las letras las escribes tú? No, las escribe Pepe Benítez ¿Quién es Pepe Benítez? Es un amigo mío ¿Uno que está por aquí? No, no El otro Pepe El otro Pepe, ¿no? Él le ha escrito bastante Todos los borderines Suyo Perdón, perdón No me contestes todavía Hasta que no te ponga El micro cerca Tú el año pasado Te presentaste al concurso En el Falla Lleva ya dos años ¿Es complicado Hacer el romancero En el Falla Con tantísima gente? No, que va Te tomo la comida Y ya está Lo bien que ha cogido El acento gaditano Esta italiana ¿De qué parte de Italia eres? Del norte Del norte de Italia Ah, qué buenos cafés Ponen en un sitio Que yo sé de allí Sí, tú sabes ¿Los capuchinos? Yo soy más de café solo De café solo Ah, vale, vale Y oye, y en la calle ¿Cómo te conocí hace unos años En la calle Tú sola ¿Cómo te llevabas Al público? Qué cosa más complicada ¿Verdad? No tanto No, la gente ya me conoce Y yo qué sé Cuando veo a un amigo Ya me dice Él y lo va a cantar Yo, vale Pa' ti te lo canto Y al final viene Un montón de gente Ya la gente me conoce Y ahora no tengo problema Ahora la voy esquivando Sí O sea que la fama te apabulla ¿No? Sí, sí El peso de la fama Claro, ahora me falta solo cobrar Que todavía no ¿No has cobrado el qué? Todavía no ¿Lo del año pasado? Sí, no Lo del año pasado De Romance Sí, yo digo a la calle Es como me olvido de pedir dinero Ah, debe que te olvidas Eso es fundamental ¿Qué vas? Dos cervecitas y ya está Dos cervecitas y se te olvida No es que te conviden a las dos cervezas Sino que te las tomen Y ya no sabes ni qué es lo que tenías que pedir No, es como yo no bebo Cuando ya estoy borracha y no veas Ya, ya, ya Hasta me olvido de Romancero De Romancero, vale Pues nada Ya te falta la R A ver Bueno, vamos a ver Vamos a pasar a palco A ver qué nos cuenta, hermano Hombre Otro de la R Otro, otro Otro Romancero Yo de Medina, eh Yo de Medina Del norte de Italia No Hay que ver el acento que nos ha cogido De verdad, eh Porque la che esta Que baila un poquito nuestra La tiene Pero vamos Pues la veremos en la calle Señores, muy pendiente A esta chica Que saca El Romancero Todo un clásico Y que planta competencia, eh En El Salvador Tiembla Y hay que estar pendiente De la venta de entrada Que a punto está Ya de ponerse a la venta En las taquillas oficiales Del Gran Teatro Falla Mitad del aforo Ya se ha puesto a la venta A través de www.ondacadis.es De unicaja.es Hoy no, hoy no Hoy no ha caído Hoy no ha caído Hoy no ha caído Mira que yo soy buena Y todos ya Bueno, poquitas entradas Quedan ya a la venta En www.unicaja.es La otra mitad de la foro Llegará A través De las taquillas Del Gran Teatro Falla En cualquier caso En cuanto nosotros Nos enteremos Descuiden Que lo decir Lo diremos aquí En nuestra conexión En nuestra retransmisión En directo Y todos pendientes A las cámaras de Onda Cádiz Es que todos quieren salir En la retransmisión A pesar de la hora 2 Casi y 5 de la noche Lo que no sabemos Es que se estará preparando Detrás del escenario El montaje De la última Chirigota De la noche Chirigota Atención Porque Salvador La está formando Salvador la está formando Compañero Pues señores Vamos allá Vámonos Es que no dejan dormir A la gente tranquila ¿Verdad? Señora ¿Qué estaba usted soñando? No me quedo dormida Estoy ya cansada ¿Pero qué estaba usted soñando? Yo nada Es que ha venido Mira que la mala Es de despertar a la señora Porque ha despertado a la señora Creo que si estaba en 7 Yo tenía la culpa De despertarla Que es de lo de ella Que estaba ahora Estaba ya soñando seguro Estaba roncando Pero estaban los dos Sí, los dos estaban fritos ya Estroncaíto Temprano Que es que se ha levantado muy temprano Por eso se han quedado dormidos Los dos ¿A qué hora se ha levantado? Ya es pescaera Y se ha levantado muy temprano ¿Qué pescaíto tiene usted hoy para mañana? Hoy no lo sé Hasta que no lo traiga hasta madrugada ¿Tiene usted que levantar otra vez mañana tempranito? Ah, la que trae usted ¿De dónde es? Trebujena Ah, de Trebujena Ya, ya, ya No será en Angula, ¿no? Sí, un pueblo de Angula Un poquito de Angula trae A ver si la coge despierta Porque vamos Hasta ahora Hasta mañana Hasta mañana Que no se pueden ustedes ni imaginar Chirigotas Desde la isla de León Que corra el aire No tenemos datos de años anteriores Con lo cual suponemos que son nuevos en el falla Aunque seguramente entre ellos Algún que otro chirigotero Que haya tenido su primera experiencia Con este concurso de Copla Y a punto de abrirse el telón Una vez ha sido anunciada En sala Todavía El patio de butacas encendido Se oscurece Y ahí están Buenas noches Aquí en la plazaletita De todos los días ¿Cómo te samos, señores? Ya me han dado un mensajito Al de San Rafael ¿Cómo se llama? Pascua, ¿no? Pascua Ven, chiqui, ven Yo estoy agitando Mira Lo verá mañana repetido Porque ahora estará acostado Pascua Libertad de lesión Picha Libertad de lesión Elección con L de práctica ¿Pascua, ven? Bien Un, dos, tres, cuatro Música 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 Ya de chavalito todos mis colegas para divertirse, esperaban fiesta como yo nunca he podido, me busca un remedio para divertirme. Música 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 Que ya lo dijo mi madre, en febrero todo lo arregla, y puedo asegurar, la asfixia no la formo, al ver como casita, caro dos penas en cuantos. Bueno pues ahí tienen presentación que corre al aire, ni en ningún rinconcito de mi imaginación podría yo suponer que venían con este tipo, estos ancianos que necesitan de la bombona de oxígeno, y que hacen por eso varias paraditas a lo largo de la presentación para tomar ese aire, después de volver a abrir la manivela, que se le había olvidado a la enfermera. Acompañadas de enfermeras y enfermeros, alusión también a... A las enfermeras de la clínica San Rafael, y en general del Grupo Parval, por el tema de las faldas, por un plus que tenían aquellas trabajadoras que optaban por el uniforme con falda. Y bueno, a esperar al primero de los pasodobles, Chirigota y Leña. Ahí está. Me pregunto qué raza de perro es el hombre, que levanta la mano a su compañera. ¿Qué razón se le pasa a una medrancada, para no denunciar por tu niña a la madera? Me pregunto qué hombre se llama así hombre, y acaba con una vida, como un cobarde sin no morrer. Un mal nacido, bien soy yo, y humilde o millón, que no se merece vivir la vida, por lo bonito que coger a tu pareja, regalarle un ramo flores y llevártela de fiesta. Hablo en nombre de todos los hombres, que defenderían su honra y proteger a una mujer maltratada, que peina que no se extinta, que son cobardes. Los canallas, solo dedicaros en esa letra, todo mi acuerdo sincero, de verdad, que hasta llegar a esa tormenta, todas las que ya no estén presentes, las que callan las que atornan, a todas bien mis verdores, en nombre de aquellos hombres de verdad. La primera letra contra el maltrato y la violencia en el ámbito doméstico, letra de denuncia y crítica a quienes cometen esos actos. Acabando con una frase de un pasable de Juan Carlos Aragón, como yo mencionaba, vamos a recordarle que esta agrupación lleva la autoría de la letra de Raúl López de Palacio y la música de Raúl María Cabrera Fernández y David Hernández Castilla. La dirección de este último, una agrupación desde San Fernando, que participa este año por primera vez en el concurso y que ahora mismo recibe el cariño y el calor del poco público que queda en el gran teatro fallo. Gracias, señor presidente. Cuando son las 2 y 12 minutos de la noche. Pues todo listo ya para la segunda letra de Paso Doble, a estos viejecitos que están en una plaza, al aire libre. Gracias. 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 Paso Doble. Gracias. 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 Ahí quedó la tanda de couplez y el estribillo de estas chiligotas. que llega desde San Fernando. Sin aire nos quedamos nosotros también, que ruble la bombona por aquí ya, las 2, casi 25 de la noche, hay un escape. Y ahí hay una fuga, hay una fuga, eh, compañeros, cuidado. Ojo, cuidado. Pues algo explota la unidad móvil, eh, con la gasolina. Bueno, ahí están las enfermeras que están intentando solucionar este problema 2 y 20 de la madrugada, esperemos que no pase nada No, hombre, estaban echando flip-flip Ahí están estos ancianos, en la plaza, aires de la bahía Chirigota, de San Fernando, que corre el aire Chirigota, que cierra esta duodécima de clasificatoria Letra de Raúl López, de Palacio Música, de Raúl María Cabrera Fernández Y David Hernández Castilla, que es este último director y representante legal también de esta Chirigota, que se estrena sobre las tablas del Falla Y que recibe el calor del poquito público que ya hasta ahora queda en el patio de Butaca Y que se cae en algún que otro palco también de este teatro Y ya esperando la interpretación del Popo Hip, pieza que va a cerrar hoy esta sesión Que arrancaba con el coro del futuro de Nandi Migueles Y que se acaba con esta Chirigota Que corre el aire Noche grande de Chirigotas, con el yuyu y con los de los robots de cocina Ahora le toca a San Fernando poner el broche de oro A esta duodécima De clasificatoria Les dejamos un sonido desde el escenario Hola, hola, caí Hola, hola, caí Ya empieza aquí Con este son el Popo Hip, hola, hola, caí Para seguir Quedó pared de Ventolí El Rajoy me quería yo disfrazar Pero con la botella no pega ese disfraz Incluso se podía haber llegado a liar Rajoy con la botella Lo que le falta matar Hola, hola Me gusta criticar Hola, hola Me ha dejado de saludar Que ahora Con la crisis otro traje que va a mí Ese rito con una usa y la raja aquí Pero nadie tenía ese traje por más feliz Lo más parecido era Que quise de patir Hola, hola Me gusta criticar Hola, hola No te muevas tanto Que al final te ahogas Ay, 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 falta, falta Cuando me pise la goma Ya verás que se me pasa Sí, sí, no, no La cosa se tranquiliza Pero tú ya ten cuidado Y mira bien por donde pisa Sí, sí, no, no La cosa manda cojones Pero tú ya ten cuidado Y mira el pie donde lo pone Yo lo vi Ese programita que está bailarín Con las niñas con buenos rapones Tome a mí Y los profes decidiendo más que los gallín Porque todo aquí Baile como me sale Baile como flatase Baile con hielo entre Baile, baile Baile como un DJ Baile hasta la serie Y dale, dale, dale al baile Que aquí ven Salto y salto Pegué Una vuelta a la derecha Y otra al revés Y acabé la UCI Lo acabé la UCI Lo han vuelto a pezar Cuando llega mi parienta Un día entero currando Me brilla de esta manera Y me acaba preguntando ¿Qué hace usted? Echando una canita al aire No te monta en el coce Con la sancleta que tiene arena De la playa velada rosa Monta tu mar a los niños Son brilla y toda la cosa Que el cabiz juega a las siete Y a la altura torre gorda No, mirando la puerta Que me he dejado Yo la botella en la playa De la hoja rosa Me dicen que cuando ya se gasta Te juro que no puedo respirar Me dicen que cuando ya se acaba Te juro que me pongo ya a temblar Pero ahora como la tengo muy llena Hago de ella lo que quiera Y la puedo hacer bailar Pero ahora como la tengo muy llena Hago de ella lo que quiera Y la puedo hacer bailar Y mira como baila la botella Como baila la botella Y mira como baila la botella Como baila la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Hay que preparo Que utilizo la canza Debe que no me dejo pecar esta raza Cuando llega la noche Me descojono pa' mirar adentro Viendo que se pelean Mi suegra, niño, mi esposa al pecho Que casi se mete en mano Y hoy surto ya ni te cuento Entonces me levanto Tengo una bicha que yo lo intento Pero llego a la puerta Todos me miran los ojos puertos Y separan mis pulsaciones Para calmarme el respiro lento Me paro, me hilo, me siento desvivo No bajo la basura Te duro que lo siento Bajarla con los juegos Cuando salgo abajo a una puerta Yo me río más que nadie Si me dice algún vecino Si voy a tomar el aire Y si tiene que insultarme Por qué algo yo te he hecho No me importa que me diga Que me vaya a tomar viento Si me pongo a ver el furgoso Lo veo los del levante Y si viajo por el mundo Siempre voy a Buenos Aires Mi comparsa preferida Tengo dos que son muy buenas Un trae soplo de vida Y otra es la aventurera Y así quiero demostrar Que la vida son dos días Y que puedo disfrutar De darle o no cumpleo Para quien tenga algún mal Yo le canto a esta copilla Y así se pueda olvidar De los padres de la vida Y le contar Bien mi alegría ¡Vámonos! Porque he suplicado un verso Que le acoja a Jesucristo Por aquello que en mi sueño Te pedí Y aunque piense que es un hijo Mi interpretación Y aunque piense que son letras Ya que el aire de vos Solo quiero que comprendas Que sin ti Me moriría sin tu amor Te lo digo cantando Te lo digo de frente Hoy día contigo Ya que tú eres el aire que respiro Te lo digo cantando Te lo digo de frente Aunque pierda mi mamá Tú serías por defenderte Por mi vida que viviese Nacería para verte Y aunque nunca de la tarde Yo daría un pasito a frente Y sin el aire viviría Porque nadie eres mi suerte Y sin el aire que viva Se baja el telón por última vez en esta noche, termina la duodécima de la bono de clasificatoria que le llevamos en directo en Onda Cabez Televisión, alegría para los isleños y también para los compañeros que finalizan una larga jornada de trabajo desde las 4 menos 5 de la tarde cuando comenzáramos con la primera sesión de semifinal en la categoría de juveniles y que acaban, pues con esta duodécima de la bono de clasificatoria cuando son ya las 2 y media de la madrugada, 12 horas de trabajo. Compañeros, ánimo y enhorabuena porque estaremos aquí hasta el viernes de momento llevándoles en directo esta retransmisión de la fase preliminar. Pues lo que dice Germán, que mañana más, que mañana es miércoles y que el sorteo nos ha deparado una sesión en la que van a figurar. Repasamos el orden de mañana, empezamos con el coro. El año pasado, Qué Bajío, el coro de Desiretei, este año son el Super Coro. El Super Coro con la autoridad de Desiretei, como decía la compañera Edith Germán Moreno, le seguirá una chirigota que llega desde Sevilla. El título es Lo de Menos. Y después con Parsa desde Algeciras, el arregla mundos. Chirigota de Estepona, Los Super Olvidaos. Y un plato fuerte con Parsa de Nene Cheza, este año a Los Ruinas. Y tras el descanso, la chirigota de San Lucas, este año también con autoría de Jaime Fernández de la Puente, Los Tarantos Raptors. Desde Barbate con Parsa, El Clan de los Indomables. Chirigota al otro lado del túnel, Los Ginecólogos, desde Sevilla. Desde Barranco con Parsa... No, de José María Bajanco. Por un Bajanco te vamos a tirar. Me tiramos, me tiramos. De un plato con Parsa de Cádiz y Cesará. La chirigota fría, tiesa y dura, pero con una buena envergadura, Isna, del puerto de Santa María. Bueno, que nos despedimos con el absurdo de la compañera y también de muchos de los que estamos aquí. Pero hemos estado más de seis horas llevándoles el mejor carnaval del mundo. Si le sumamos más cuatro horas de por la tarde, serían diez. Y cuatro horas que podemos hacer de tomas falsas cuando termine todo esto. Seguramente, señores, que les esperamos mañana con el mejor humor, con la mejor cara y sobre todo con las mejores coplas, las que van a sonar aquí. En el Gran Teatro Falla, a partir de las nueve menos cuarto... Con doble reacción, cuatro menos cinco, segunda semifinal juvenil, con cuatro agrupaciones más cortitas que de costumbre. Por la noche, ocho y cuarenta y cinco, estamos aquí para llevarles las coplas del carnaval de Cádiz. ¡Hasta entonces! ¡Que les vaya bonito, amigos! Buenas noches. Buenas noches.